Señor Espinosa de los Monteros. Señoría, no le quiero decepcionar, pero es que si un mes la inflación sube el 10% y al mes siguiente es el 6%, quiere decir que los precios siguen subiendo, esto lo entiende usted, ¿verdad? Esto lo ha entendido, los precios siguen subiendo respecto al año anterior. Yo espero que esto luego se explique a la ministra de Economía.